La canción fue muy bien aceptada por muchos en la web, esta canción que sirve nos identifica mucho con un metal sinfónico progresivo que es el general de los otros tocados y espero que les guste, esto es Frog of Agones. Frog of Agones Frog of Agones Frog of Agones Programme the wisdom the light of the day map on my way through the justice Show me the reason Show me the strain ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!